Tras los continuos apagones que se han sucedido en la localidad los últimos días debido a la falta de infraestructuras por parte de la compañía endesa, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, junto al delegado de consumo, Dean Shelton, han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar que este problema quede resuelto lo antes posible por parte de la compañía suministradora de electricidad. Ante los continuos apagones de electricidad ocurridos en nuestro municipio el pasado fin de semana y con el objeto de ayudar a las personas afectadas que hayan sufrido daños materiales en virtud de los mismos, la delegación de consumo recuerda que pueden acudir a la oficina del consumidor donde le informarán de los pasos a seguir en sus reclamaciones individuales. Dado que la responsabilidad en la gestión de la red eléctrica corresponde a endesa distribución y hay muchos afectados que pueden tener sus contrataciones de energía con otras empresas comercializadoras, se les recuerda que han de dirigir las reclamaciones a través de éstas. No obstante y con la intención de servir de cauce en la tramitación, el concejal de consumo, Dean Shelton, les ofrece la vía de la OMIC como alternativa para la tramitación de los expedientes de reclamación. Por otro lado, conscientes de que es una labor del gobierno velar por el buen funcionamiento de las infraestructuras y servicios locales y dado que la buena conservación de la red de infraestructura eléctrica corresponde a endesa y el deterioro de muchos tramos en la línea está provocando frecuentes interrupciones y cortes de servicio, lo que además de causar daños particulares a todos los vecinos, también daña la calidad e imagen de nuestro municipio. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, junto con el concejal delegado del área, Dean Shelton, consideran importante, además de ofrecer ayuda en la gestión de reclamaciones particulares, realizar una acción conjunta de reclamación contra la compañía endesa para que realice las obras necesarias de mejora y acondicionamiento de las instalaciones eléctricas en el municipio que eviten que estos sucesos se repitan con tanta frecuencia. La delegación de consumo ubicada en el edificio de usos múltiples de Sabinillas pone a disposición de los vecinos una propuesta con recogida de firmas para que todo aquel que desee manifestar su voluntad de apoyo a esta iniciativa firme la misma. Dicha instancia está disponible en el ayuntamiento, tenencia de alcaldía y edificio de usos múltiples.